Mi amor, ya pasó el invierno, aparecieron las primeras flores sobre la tierra, es tiempo de las canciones y se escucha el canto enamorado de una tórtola. Paloma mía, mostrame tu rostro, dejame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. José, qué bueno sos, mis ojos se alegran al verte, sos como Viñez Florida, como los cipreses de la montaña de Sion, sos dulzura y esperanza en la vida. María, cuando nos casemos viviremos aquí, en Nazaret. Sí, así podrás continuar con tu trabajo de carpintero, y al igual que Tobías, rezarías. Bendito seas, Dios de nuestros padres, tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste, no conviene que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Concédenos, llegar juntos a la vejez. Es un voz, amor y del plato, el grifio de mi mirada, Tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas, tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas. Tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas, tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas. Tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas, tu nombre resuena en Ecos María en mis enterrenas. Felicitaciones y alabanzas. No tengas miedo, María, porque soy un mensajero de Dios. Él te ama y te ha elegido. Quiere que ya quedes embarazada y tengas un hijo, el Hijo del Altísimo. Pero, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? No tuve relaciones con ningún hombre Es la hora del Espíritu Santo Él te abraza con su poder y su ternura El niño será hijo de Dios Se le llamará Jesús Parece un imposible Pero para Dios no hay imposibles Tu parienta Isabel también concebió un hijo a pesar de su vejez Todos creían que era estéril Y sin embargo, ya lleva seis meses de embarazo Puedes decirle que soy su servidora Que se cumpla en mí todo lo que anunciaste Que era la novia de José En este vivo y se le presentó en su casa Porque resulta que lo mandaba Dios La sorprendió en la lucha cotidiana Alégate María, le inúte más que soy yo Dice el Señor Jesús la favorecida Y Él te eligió para que diera salud A su Hijo Santo, ungido y esperado Y vos serás tu madre y hoy llamarás Jesús